Bienvenidos a un miércoles más a Las Rapiditas, donde esperamos que te diviertas al mismo tiempo que recibes la mejor información. En las nacionales, mientras siguen apareciendo datos sobre el espionaje que sufrieron varios en México, lo que no saldrá a la luz serán los contratos de la compra de vacunas. Además, el semáforo epidemiológico cambia y ya no habrá cierres absolutos. Gobernación asegura que recuperarán las poblaciones en manos del crimen organizado y Samuel García recibe multa por culpa del Instagram de su esposa. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! No les va, muy buenas noches, tengan todos Pesadillas de Las Rapiditas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles. Hoy es Día Internacional, no le gustaría creer, Día Internacional del Perro. Le damos un saludo más afectuoso a todo nuestro querido staff. ¡Qué llevado! ¡Están comiendo verdura! ¡Están en su planeta! ¡Mira, ni se dieron cuenta! ¡Mira, están en su teléfono celular! El señor está mascando chicle. No, tú sí te diste cuenta. ¡El sí te diste cuenta! No es cierto, es por lo que te refiere a todos los que tienen perros, ¿no? Que los cuiden cachorros, caninos, como mascotas. Yo soy Mau Castillo, usted ya sabe quién soy yo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos cuates. Y este es el único noticiario donde, si no le gusta la nota, mire, se la cambiamos así de rápido. A mi lado, la mujer que hoy por fin recibió su vacuna. ¡Un aplauso, por favor! ¡Así es! ¡No, qué ánimo, eh! ¡Qué ánimo! Siento que nos hace falta un poco de que... Algo, algo, algo que nos levante. Bueno, la siempre inoculada, también inmaculada Victoria Torres. ¡Por supuesto! ¿Cómo se siente? ¿A poco no parezco inmaculada? Sí, claro que parezco inmaculada. Oye, mi Mau, efectivamente, hoy por fin se me hizo recibir el piquitito de la vacuna. Buenas noches a todos, por supuesto, antes que nada. Y gracias por acompañarnos. Me duele un poquito el brazo, pero todo perfecto. La verdad es que sin ningún efecto secundario, eso me da mucho gusto. Así que ya soy toda una chica vacunada, siempre vacunada, nunca invacunada. Te tocó bailar, Vicky. Te hicieron bailar hoy. Siento que sí. ¿Qué canción pusieron? Un reggaetoncillo. Reggaeton. No es cierto. Primero pusieron música de las jeans, que me encantan. Claro que son de mis tiempos, por supuesto, yo hecha borruqueando. Adlibitum y Perreo Divertido. Reggaetonazo. Qué barbaridad. Ya saben que no le van a fallar. Qué bueno que a mí no me tocó nada, nada de eso. Yo no bailé. Te pusieron a Mijares, Emanuel. No, no, ninguna de mis dos dosis bailé. No, adiós, auxilio, socorro. Mi Mau, pero a ver, los movimientos, ya sabes, son básicos. No, sí, claro, obviamente, muy bien. Casi, casi, caballando la macarena. No, yo hago otros movimientos y también no hay ningún problema. No, no, no tuve yo ningún dolor. Bueno, mi querida Vicky, vámonos directo a las nacionales. Y si te parece que este día, pues, estuvo muy perro y sigue estando muy perro. Vámonos. Vámonos con información nacional. Bueno, el presidente habló sobre costos e implicaciones del proceso de espionaje que fue usado durante los gobiernos previos. ¿Esto fue lo que comentó? Este espien es un delito, pero además cuesta mucho. Se usaba mucho dinero. El presupuesto, con esos propósitos. Efectivamente, y el presidente también confirmó que a petición justo de la Fiscalía General de la República, bueno, van a ser entregados los contratos y también la documentación correspondiente al caso de espionaje con el sistema Pegasus, que, pues, es más chismoso que el Fabiruchis, la Maguicha. Fabiruchis. Y que Marta Susana Juntosca. Fabiruchis, Pegasus. La verdad está bonita. Ah. Bueno. Y que si son los gobiernos de Enrique Peña Nieto, sí, y Felipe Calderón también para su investigación. Pues, el espionaje es un delito y es un delito muy invasivo, tanto como cuando te cachan, por ejemplo, cantando en la regadera. Ah. Cantando en el baño. ¿Ya te cacharon alguna vez, no? Eh, no. No, básicamente no. Bueno, una, una vez sí me dio un poco de coraje porque ya estaba yo alcanzando el falsete de Pablo Montero cuando va a llegar con el flautín del pastor. Ah, 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 ah. El flautete muy bien colocado. Siento que alguien te cachó, te tomó una foto y mira, ahí está. Sí, pero siento que está yo muy asoleo de la cara y de acá, ¿no? Tiene el cuerpo como de cuija. Un poco de color burocrata, pero a ver, los celulares intervenidos durante la gestión de Peña Nieto fueron 15 mil, hay que recordarlo. 15 mil. Entre ellos, efectivamente, 180 periodistas, 600 políticos, inclusive 108 exnovias, desde el kinder hasta la universidad. Esto es real, esto es real, muy noviero, Enrique. Hasta le publicaron un libro de las mujeres de Peña Nieto y él dijo que para que fuera real se necesitaba una enciclopedia. Bueno, todo un casa, ¿no? Valor Peña, pero ante esto el presidente mencionó que solamente un gobierno autoritario vigila a sus ciudadanos, por lo que van a contribuir con las autoridades para las investigaciones correspondientes. Y es que no le ha de haber gustado nada al presidente saber que los pidaban a él y a su familia, por supuesto que no a nadie, ¿no? Ay, efectivamente, que se supiera de las carmitas asadas allá, también en la chingada, en su rancho. Correcto. No, ya lejos, no, no. Claro, obviamente, ¿no? Que se supiera del gusto de sus hermanos, pues, por las tandas, ¿no? Por eso de lo que se organizaba ahí en la oficina, donde trabajaban. No, no, que se supiera de su gusto por los crepúsculos arrebolados en Nayarit. Vicky. Ay, Dios. Vicky, no, no, eso todavía no está comprobado. Que haya crepúsculos arrebolados, arrebolados, ¿o qué dijiste? Crepúsculos arrebolados en Nayarit. Creo que todavía no hay. Eso todavía no se sabe. Ok. Bueno, mamá, casi no. Casi. Bueno, en cuanto a los costos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, mencionó lo siguiente. Escuchemos. Además, este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. A un lado al anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Bueno, pues ahí está Santiago Nieto, el titular de la UIF. Y el contrato del software Pegasus, con un costo de 32 millones de dólares, fue realizado durante la gestión de Tomás Cerón, contra el director de la Agencia de Investigación Criminal. Esto en el año 2014. Nada barato el software, pero Lord Peña, por supuesto, Mau, no iba a escatimar. No, hombre, además, si es una casa blanca, bueno. Claro que no, los enemigos hay que tenerlos cerca, aquí cerquita y escucharlos y todo. A ver qué dicen. Oye, mi Mau, ¿tú, por ejemplo, a quién espiarías? ¿Algún famoso? ¿Una celebridad? Pero yo en mi caso, pues me hubiera encantado espiar a Salvador Dalí para saber en qué momento perdió la razón y pintaba sus huevos. Tú siempre tan artístico. ¿Pero pintaba huevos? Sí. ¿Huevos? Le hacía... no, le hacía... Morías por decirlo. Pitaba huevos porque se derretían, seguramente usted lo conoce, él era surrealista. Ahí están los relojes derretidos y hay otro mundo, hay huevos derretidos también. Y lo que pitaba, por supuesto. Por supuesto, ¿tú a quién le hubieras citado? Ay, mi Mau, pues mira, ya que andamos en esto, tanta gente espiaría. Pero mira, vamos empezando por Brad Pitt. ¿Pero por qué Brad Pitt? ¿Por qué? En todas sus facetas. ¿Por qué las mujeres hacen estas cosas? O sea, ¿cuáles son todas las facetas? Mira, podría yo espiarlo durmiendo, comiendo. Para. Bueno, quiero saber si realmente pues tiene acné, ya sabes. Pero sobre todo bañándose, Mau. Victoria, ¿es en serio? Claro. Quiero saber qué shampoo usa para tener este pelo que se ve tan sedoso y brillante y espectacular. ¿Pelo de qué parte del cuerpo? De todos lados. ¿Verdad? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo y aceptarlo? Pero bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al gobierno federal una suspensión para evitar que se divulgue cualquier información relacionada con la compra y la adquisición también de las vacunas anti-COVID en el país. ¿Y esto por qué? ¿Pero por qué no ustedes mismos apelan todo el tiempo a la transparencia y que las cosas ya no son como antes? ¿Cuál es el problema? Y tenemos derecho a saberlo, Mau. Además, se supone que la venta de las vacunas es una. No es como que las vendan a precios disparatados o a menudo así como las vendan como dulcecitos en la miscelánea. No, por supuesto que no, exacto. Pero argumentan que es por cuestiones de seguridad nacional, por lo que no se transparentaron los contratos de las compras de las vacunas. El mío presidente dice, el que nada debe, nada teme. ¡Qué me peora! ¿Qué tiene que ver las ronchas con el tráfico? Exacto. A ver, Mau, o sea, sí se sabe cuánto gastamos en comprar las vacunas. Ajá. Ponemos en peligro la seguridad nacional, así lo están haciendo saber. Pero entonces, la seguridad nacional es más frágil, entonces, que la generación de los mazapanes de cristal que estamos viviendo. Ah, mira, pero qué interesante, Ana, lo digo. ¡Ay, Dios! El ministro presidente Arturo Saldívar turnó el caso al ministro Jorge Mario Pardo para la elaboración del proyecto de resolución. Esto, obviamente, es la Suprema Corte. Aquí, cierto, Mau, que hay gato encerrado. Sí, pero hoy sentía el perro, o sea, que no aplica. Hoy. Hoy. Ah, bueno. Pues muchas felicidades al gobierno por los perros corajes que nos hacen pasar. Ah, mira, qué bonito. En este día tan bonito. Vamos a un corte, regresamos a las rapiditas. Hay muchísima más información. Así que usted, que está ahí, tú y tú y tú y tú y tú, no se van a ir a mí. Tenemos más información aquí en las rapiditas. Estamos completamente en vivo, ¿eh? Así que vamos adelante. ¿Siguimos con nacionales, te parece? Súper, totalmente en vivo. Ya está. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que existen territorios en el país tomados por el crimen organizado y que serán recuperados por el gobierno federal. Vaya, qué bueno que ya lo reconocieron. Me parece un avance. Pero a ver, Urge, hay lugares donde los niños no pueden jugar a las escondidillas ya, Mau. ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde diría tu tío, maná? Alex. Oye. Exactamente, es en serio. Es real, es real, Mau, es muy preocupante. Pero a ver, están buscando a sus amiguitos y al decir uno, dos, tres por Juanito que está escondido atrás de la barda, no, hombre, ahora tienen que corregir. Uno, dos, tres por el sicario de la pistola que está ahí detrás de la barda. Está muy fuerte. Está terrible. Bueno, aseguró la Secretaría de Gobernación que se revertirán las condiciones de injusticia social que han lacerado al pueblo y se escuchará a la gente. Híjole, doña Holguita, si quieren escuchar a la gente, nomás métase a Twitter. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo, exactamente, para que vean que no es el 10% de la población la que usa esa red social, como dijeron, que es un escaparate de denuncias. Ahí está. Dijo que es a través del diálogo con las comunidades en zonas de conflicto cómo se resuelven las cosas. Y puso de ejemplo a Aguililla, Michoacán, en donde por instrucciones del presidente se sentaron a dialogar con la comunidad y se pudo entender su molestia. Bueno, pero el problema no es comunicarse con la comunidad. No. Es con quienes están creando la violencia. Efectivamente. Que es crimen organizado. Y parar, por supuesto, la violencia. Pero a ver, mi Mau, no solamente es la molestia, es el miedo, la inseguridad. Pero a ver, si hubieran recibido al gobernador Silvano Abroles, a lo mejor se ahorraba la vuelta, pero al pobre hombre nunca lo escucharon. Sí, cierto, Vicky, tienes toda la razón. Mira, dijo que la toma de carreteras era su forma de manifestación para que sus peticiones, que resultaban razonables, fueran escuchadas. O sea, sí, pero y luego, esa gente no pudo vivir tranquila en Aguililla del narco. No. Ahora va a pasar de Aguililla a Sopilote Carroñero. Está muy serio eso. O sea, sí, por favor, ya pare la violencia. Sánchez Cordero aseguró que seis municipios ya son atendidos en este sentido y son Mexicali, Tapachula, Ecatepec, Acapulco, Monterrey, Benito Juárez, Quintana Roo. Ah, sí, está fuerte allá. Tú, tú, por ejemplo, vives en Benito Juárez, ¿no? Pero la delegación de aquí de México no en Quintana Roo, no en Cancún. Además, Benito Juárez sí es violenta, pero no la mía, la de allá. Claro, no es, no la de aquí, la de allá. Pero a ver, ya lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz. Y mientras no se convierte en paz, todo está perfecto. Por favor, ya pare la violencia. Un chimcoas, tortillas, papas. Exacto. Vamos con más información. Y seguimos también con una nota de ya unos clientes sumamente frecuentes. Mau, de este precioso programa, hay que darle ya su credencial VIP de la rapidita. Si estamos hablando del subsecretario de Salud, Hugo López Gatero. Sí, me creo que ya se la ganó a pulso. Hablamos de él un día sí y el otro también. A ver, Gatela, ¿ahora qué hiciste? Ay, bueno, mi Mau, pues ahora dijo que habrá cambios en el semáforo epidemiológico para que no haya cierres absolutos de actividades productivas. Se permite la educación presencial, que también, pues muchos padres de familia lo han pedido. Esto, bueno, a pesar de que haya un repunte en contagios y que estemos en plena tercera ola. ¿Cómo que clases presenciales? Lo hicieron ya. Y el primer día, el primer día hubo contagios. Por favor. Este señor, perdón, este señor cada vez que abre la boca dice algo peor. Es en serio. Bueno. Y ahí siento que lo está viendo muy, muy, muy grandemente, ¿no? Sí, pero a ver, dices que la gente ya está cansada de la pandemia. Eso puede ser. Por supuesto, todos. Que gracias también a algunas experiencias previas, pues no más de año y medio que tenemos así, ¿verdad? Se tiene mayor conocimiento acerca de este COVID y de la capacidad hospitalaria del sector salud. Claro. Que no para, amigo Gatel. Pero, a ver, ya casi no hay camas, pero a lo mejor a ti todavía no llega el mail. No te llego el mail. No sé qué le está pasando a la gente, salud. Checa tu mail, amigo, no, ningún problema, o quizá no lo leyó, pero asegura que aún alcanzando el color más alto en la escara del semáforo, que es rojo, esto no implica cierres absolutos en los sectores y las clases presenciales no estarán sujetas a estos. Entonces, ¿de qué va a servir tener el semáforo rojo? ¿O qué van a hacer con el semáforo rojo? Hasta no sé. Siento que el chef Bezos también debió haberse lo llevado a Gatel al espacio, aunque sea un viaje de 11 minutos. 11 minutos sin Gatel, pueden ser muy buenos. No, pero además sí, 11 minutos en el espacio. En el espacio. 11 minutos todo, ¿no? Entonces, ¿desde que despegó? ¿Desde que despegó? Bueno, pues me temo que ahí viene otro cambio de semáforo y dijo que lo importante a partir del cambio es cumplir a cabalidad con las medidas sanitarias en espacios públicos, empezando por usted, señor sospegetario, usa usted el cubrebocas. Y las actividades ya no cerrarán por las implicaciones económicas que esto traería, por supuesto, insisto. Entonces, ¿para qué le ponen color rojo a ese semáforo? Pues sí, ya parece que no sirve, ¿verdad? Pero bueno, lo entendemos. Las variantes están siendo agresivas y bueno, por supuesto, los contagios continúan. Dijo que no es lo mismo, que lo mismo que vivimos hoy a lo ocurrido en febrero del 2020 y que la enfermedad ya no es tan virulenta a consecuencia de la vacunación. Pero otros doctores, ¿qué cree? Tienen otros datos. Ajá, porque dicen que la variante Delta, dice, variante Delta, tú sosténme mis chelas. Exactamente, correcto. Vamos a traer información muy simpática y bonita también. Viene otro cliente, mi querida Vicky, de este programa que queremos de verdad. Ojalá y un día venga aquí, lo recibiríamos con mucho gusto. Sí, sí, sí. A nuestro querido gobernador electrofosfolión, Samuel García. Bueno, publicó en sus redes sociales que la unidad de fiscalización del INE le impuso una multa, no lo va a creer, a lo mejor no se había enterado, de 55.6 millones de pesos por las publicaciones en redes de su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña por la gubernatura. ¡55 millones! Efectivamente. Ahora, Mau, yo creo que sí le alcanza para pagar, ¿no? Que saquen los dólares verde fosforescente y que no sufra como en el Golfo. Lo va a tener que pagar. Está bien, pero se tiene la lana, ¿no? Es lo de menos. Está diciendo que se la bañaron. Se la bañaron, como dijeron a sus amigos regios. Mau, cuando un regio dice, te la bañas, ¿a qué parte del cuerpo se referirá exactamente? Porque, bueno, si fuera todo el cuerpo, diría, te la bañas. Te la bañas. Ah, caray, pues nunca lo había pensado. Cuando venga alguno de nuestros queridos amigos de Monterrey, le preguntamos, oh, al mismo Gober, ¿no? También puede ser, al mismo Gober, que ojalá que vea. Bueno, ya fue con otros amigos de Milenio, ojalá un día había que haga aquí. Pero, ¿qué tal que alguien me dice, te la bañas, y yo me baño la cara y así no era? No, 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 no sé si la va y no va a regar. Eso me recuerda a la canción de Te la vas, te la cagará y el mono, no. Te la vas, te la cagará y el mono, no. ¿Te gusta esa canción, Mau? No, no me gusta. ¿Sabes qué es tu favorita? No, no me gusta, es horrenda, es horrenda y el regalador no me gusta. Pero, ¿qué momento cambiamos de tema de te la bañas a lo que le está sucediendo a este pobre hombre? Que se la bañaron. Vamos a seguir con Sammy, con Sammy. Quien expresó su inconformidad por la decisión de Lini, asegurando que ganaron sin trampas y a la buena. Dambi, que yo no sé estas cosas mucho, pero yo no soy de acuerdo, o sea, es increíble, 55 millones. ¿Lini, qué está sacando, como reglas de las mangas o qué bueno? Yo digo que, o sea, sí, pero no, a ver, Mariana es su esposa, todos sabemos que tiene un arrastre espectacular en redes sociales y la multa se debió a esto, porque aparte sí describieron cómo fue. A ver, 45 fotografías, 1,300 historias en Instagram, o sea, esos chavitos de Lini traían tiempo para andar contabilizando todo. Exacto. Y, bueno, ahora lo que argumentan precisamente es que todo esto se hizo alusión directa a la campaña de Samuel García y que de esta forma, bueno, pues también, por supuesto, ganó la gubernatura. ¡Pues su esposa! Es su esposa, me parece natural que lo apoye, de hecho, por ella ganó, por supuesto. Eso sí. ¿Dónde está? ¿Dónde quebraron la ley? No entiendo, yo la verdad no entiendo, ¿eh? Le dijo como el meme Vivaú, súbete, vamos a ganar esta gubernatura. Exactamente. Por cada fotografía se dio una multa de 40 mil pesos y por cada historia de Instagram, 20 mil, por lo que da un total de 55 millones 600 mil pesos una lana. ¡Ay, sí! A mí está cañón. A ver, si a mí una multa me duele, una multa de tránsito, imagínate, 55 millones 600 mil pesos. Y luego los regios, pues ya sabes cómo es ese tema. Bueno, García, tacho de ridícula la decisión, pues solo se trataban de fotografías y historias de Mariana con él, su esposo. Y esperan que los consejeros del INE actúen de acuerdo a la ley y tomen la decisión correcta. Yo estoy con usted, señor gobernador. Es en serio, ¿eh? Suena absurdo, ¿verdad? Completamente absurdo. Para mí, ¿eh? Para mí. Pero a ver, yo creo que la decisión ya está tomada, Sam, y hay que hablar con ellos. No sé si él, por supuesto, vaya a ir, si le quieren dar meses sin intereses a unos chiquitos. Vayan a tener que romper el cochinito y, por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente. Vamos a otra cosa. Vamos a un corte y regresamos con información de usted, de un perro. No nos vamos a decir en la última, que la gente es información nacional. Y Victoria la tiene para usted. Adelante. Efectivamente, mi Mau. Vamos. A ver, le cuento. La Comisión de Fiscalización del INE determinó que el Partido Verde Ecologista de México es responsable, claro, de lo que ya sabíamos, de la contratación de influencers para difundir propaganda ilegal durante tres días de veda en las pasadas elecciones del 6 de junio, por lo que ya hay una cifra de multa. 40 millones de pesos. 40 millones, pero le salió más barata que la de Sammy, ¿no? 40 millones de pesos. ¿Cómo es la vida, verdad? Muy merecida la multa, estamos completamente de acuerdo. Ahí sí, mi querido INE, y espero de verdad que las próximas elecciones no salgan con la misma fregadera. Cero y van dos, Partido Verde. Dos. Cero y van dos. Son de lento aprendizaje, mi Mau. Hay que decirles así. Gracias. Partido Verde. No debes pagar influencers en elecciones. Haz 40 millones de planas y verás cómo usted ya te cae y el 20. Exactamente. Otro castillo es la cancelación de sus spots de radio y televisión durante un año. Un año sin spots y sin propaganda de radio y televisión. Vamos a alcanzar de sus spots. Así que, digas, qué ingeniosos y qué creativos. Pues no, la verdad. Como los vamos a extrañar. Exacto. Bueno. Sí, y bueno, la neta, no cuidan también el planeta, los animales, a los perritos del socavón. Ellos no lo rescatan. No, hombre, de verdad solo tienen el nombre para mi gusto. No recogen el sargazo en Cancún. Usan su lana para eso y no para influencers. O sea, para hacer obras, activismo, digamos, ecológico en todo caso. Real, ¿no? Que así comenzaron. Pero a ver, como bien lo dices, lo elevado de la multa es porque se trata de una conducta reincidente. Pues en las elecciones del 2015 ya habían incurrido en las mismas prácticas. Es como la mula, vuelven al trigo. Ahí está. Pero a ver, son como los que regresan con el ex tóxico, Mau, creyendo que ya cambió. Y por lo mismo les dieron una multa, pero del doble de lo que se invirtió en los influencers. O sea, ellos pagaron 20 millones de pesos a sus influencers. La multa por eso es de 40 millones de pesos. El doblecillo. Y Trevor siempre está diciendo, a mí no me pagaron algunos, ¿eh? Algunos. Otros dijeron que sí. La gran mayoría dijo que no. A mí no me pagaron. A mí me dieron nada más 10 mil pesitos, 15 mil pesitos. ¿Cómo ves? 10 pesitos. Bueno, espero que el Partido Verde siga los consejos de Barbara de Regil y que la multa no les quite la sonrisa. Claro. Exacto. ¿Se fijan cómo cambió? Una cosa así. El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, Enrique Solana aseguró que no se puede considerar un nuevo cierre de actividades ante el aumento de contagios, ¿no? Estamos hablando en el país, en las zonas turísticas especialmente. Es que espera, Anomimau, la gente ya pagó la vacación y esa playita divertida no se va a disfrutar sola. Dijo que esto será lapidario para el sector turístico, el cual sufrió obviamente durante el año medio, el cual depende de los turistas extranjeros, principalmente americanos, que en su mayoría están vacunados. Los chavos, no, señor Solana, pero el summer break no se va a descontrolar solito. Necesita a los millennials para beber hasta el amanecer. De acuerdo, Vicky. Confirmó que las empresas dedicadas al turismo han implementado protocolos estrictos para evitar aglomeraciones y todo lo que represente un riesgo para los visitantes, por lo que tendría que mantenerse el servicio. Sí, Mau, y las aglomeraciones se hacen claro en las playas, esos pleitos de borrachos, aventando botellas, no se organizan solos. No se organizan solos, como en Mazatlán, ¿te acuerdas dónde fue en Mazatlán? Me deciden una madriza de espantosa. Bueno, en mayo hubo un aumento en la afluencia turística internacional de un 13.5% con respecto al abril, por lo que ha permitido la recuperación de empleos en estados como Baja California Sur, Quintana Roo, y un nuevo confinamiento, esto sí sucede, llevaría al desplome que apenas muestra signos de recuperación. Pues sí, pero también los contagios. Sí, está cayó. ¿Y luego? Pero a ver, mientras los contagios no crezcan como una ola de tsunami, Mau, bueno, ¿cómo está? Pues puede seguir la fiesta, ¿no? Sí, claro. Así como dijo la tesorita, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. Tenemos la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca. ¿Le gusta la tesorita? Sí, le gusta la tesorita, pero... Vamos a hablar del Kutzamala mejor. Vamos. Órale. Y es que la Comisión Nacional del Agua informó que las presas del sistema de Kutzamala se mantuvieron con un ligero incremento en el nivel de almacenamiento en sus tres principales embalses, el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, y ellos se encuentran, y estás pues, a un 40.8% de su capacidad, Mau. Ahí van. Un poquito abajo de la mitad, está bien, bendito Tlaloc. Tanta Cheyubi, nos preguntamos, ¿por qué no queda en Kutzamala ahí la zona? De los bosques y todo esto, bueno, sí cae, pero aquí... Pero poquito. Nos inundamos. Unas gotitas de menos, pero ahí va, Mau, 40% es algo. Por supuesto que sí. Porque todo parece indicar que las lluvias van a continuar. Van a continuar. Confirmado la disminución del área de sequía en la cuenca del río Kutzamala en un 9.3 respecto al 30 de junio, que sí estaba muy pelada la cosa. Yo, por lo pronto, mi Mau, voy a seguir bailando la danza de la lluvia desde mi casa para que el agua caiga justo ahí. ¿Cómo baila la danza de la lluvia? Con mucho amor y mucho sentir. Con mucho amor. Con mucho amor, con mucho sentimiento, mi Mau. Mira, golpeo un pie, golpeo el otro, alzo los brazos, pido lluvia con todo mi corazón, la visualizo, por supuesto, cayendo justo ahí en el Kutzamala, en el periférico. Y le digo, vete, vete para allá, a tu Kutzamala, que es a donde perteneces. Me gustaría verte bailar un poco la danza de la lluvia. Me gustaría ver bailar. Me iba aguando bien mal por la vacuna. Ah, claro. Me duele mi nacito. Pero próximamente lo haré, mientras me puedes llamar Victoria, la diosa de la lluvia. El lugar de la doce de la cumbia. Claro. Y de la banda. Ándale, pues en cuanto al almacenamiento de las presas a lo largo del país, se confirmó que de las 210 activas, solo 23 cuentan con almacenamiento menor al 50%, lo cual está bien, son pocas ya. Siendo las más beneficiadas en los últimos siete días, Aguamilpa en Nayarit, Temazcal y Cerro de Oro en Oaxaca, Huites en Sinaloa, La Yesca y Lago de Chapala en Jalisco, obviamente muy cerca de Guadalajara, y el novillo en Sonora. ¿Quién fuera la presa de Sonora? ¿Por? Fíjate. Para tener un novillo. ¡Qué bonito! Vamos a un corte y regresamos y a ver si le conseguimos un novio a mi amiga. Estamos de regreso a la rapidita, señoras y señores. Vamos con más información nacional, si te parece, Victoria. Me parece. Muy bien. Bueno, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que el primero de octubre asumirá la máxima responsabilidad política de su vida, y con ello finalizarán los pleitos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues obviamente, es de Morena. ¡Qué saco! ¡Ay, por favor! ¡Bueno, no me dices! Están tenidos, yo pensé que era pleito con el señor del banquito Aureli. Justamente. Justamente, bueno, estoy igual de sorprendido que tú y Vicky, pero dijo que la coordinación con él será fundamental para resolver los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad social que afectan al Estado desde que yo tengo memoria. Exacto, efectivamente. O sea, fíjense de este sexenio. Que me chocaron también mal desde hace un chorro de tiempo. Pero a ver, por favor, se lo encargamos mucho, señor Ramírez Bedoya, pero bueno, también aprovechamos para echarle una pedrada al gobernador del banquito. Claro. Y dijo que el actual gobernador, Silvano Abroles, no fue capaz de construir una buena relación con el Ejecutivo. No, bueno, pero también es que es una monada. También es una monada este señor. Por si no lo reciben, lo dejan en visto, en leído, pues oigan, ¿cómo? Aunque sea, recibanlo ya. Un cafecito. Pero, bueno, también me lo dejaron sin dignidad. Dijo que no, que en su caso ya ha tenido dos reuniones con el presidente, con quien ha hecho gestiones para infraestructura pública, programas sociales, que a él sí le dieron café y galletitas, ya lo mencionaste, pues es de morena, ni más que no. Seguro hasta un mezcalito le dieron. Le habrá agradecido, asegura que López Obrador tiene voluntad de ayudar a Michoacán y que por instrucciones suyas, Ramírez Bedoya ha tenido reuniones con titulares de varias dependencias, además de proyectarse la posible ubicación de las oficinas del IMSS en Morelia. O sea, todo el seguro social sería a Morelia, lo que representaría alrededor de 2.600 empleos. Híjole, pues yo les deseo que todo les salga muy bien. Espero que resulte mandar las oficinas del IMSS hasta allá. No, de por sí aquí no tienden, pero bueno, está bien, pues ustedes dicen. No, pero la central del IMSS, por cierto, está en la Ciudad de México, ahí en Reforma. Bueno, primero la seguridad, enfóquese, señor Ramírez Bedoya. O sea, lo primero es la seguridad del Estado. ¿Qué de tanto carece, Michoacán? Y amabuesito que su apellido es como el alimento de las artillas. No, Victoria, esas son las bellotas, no las bedollas. Ay, se parece. Damele cuento. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que los partidos políticos no podrán tener representantes en las mesas de votación de esta consulta ciudadana tan hablada de este premio de agosto. Pues no, ya los veo queriendo tener injerencia en la opinión de la gente y no. Así de pola y no. Eso se llama mano negra, señores. De por sí, Mau, todavía encuentras una que otra publicación de juicio a los expresidentes y no, y eso ya dijeron que no se vale. Bueno, pues les dijeron que a todo no, a pesar de los alegatos de Morena para permitir la presencia de representantes de su partido, como se hace en las elecciones. Ahora sí que no se puede. No se puede, señores, punto. No se puede, pero bueno, vayan a la consulta. Está bien, bueno, vayan si quieren. Los magistrados aprobaron de manera unánime que ningún partido podría tener representantes y que cuando se crearon los lineamientos de la consulta, Morena no impugnó esto, por lo que sus posteriores alegatos fueron extemporáneos. Ya no era tiempo, amigos. O sea, vieron lentos, ¿eh? Se les fue el avión, díganle adiós, como los de la isla de la Fanta. El avión, el avión. ¿Te acuerdas de ese programa o nunca lo viste? No. Ese, ahí está el, ¿cómo se llama? Caparrillo este, en el que decía, el avión, el avión. Y hablaba así, en español y en inglés. Ah, sí, las dos se hablaba igual. De plan, de plan. Era lo mismo, bueno. Bueno, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de encabezar un intento de boicot en contra de la consulta popular, pero bueno, a pesar de sus quejas, la respuesta fue que ni su partido ni ningún otro, o sea, nadie va a poder tener representantes. Nadie, pues obviamente, o sea, que si no se les hacen las cosas como quieren, es boicot, ¿eso es un boicot? ¿Es en serio? Sí, Mau, se ponen como niños cuando quieren su lechita con chocolate. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ponen los leches? Quieren mis representantes, quieren mis representantes, te voy a acusar con mi mamá, Lorenzo Córdoba. Ya nos vamos. Nos vamos. Hoy es, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles mitad de semana. Ya, ya no sé ni qué día. Bueno, mañana dos, mañana dos, el jueves, y sean felices, por favor. ¡Ah! 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 ¡Ah!